vamos a dejar un momentito que se pase buenos días Jessica vamos a hacerte una limpia o masaje estamos aquí en este hermoso paisaje de un río de Cuenca y vamos a pedirles a todos nuestros seguidores que sigan viendo nuestros videos que les tenemos muchas sorpresas y les saludamos a todo el mundo entero les deseamos que siempre tengan salud, paz, amor y prosperidad gracias vamos a hacer que te pares un ratito vamos a limpiarte con un huevo para ver todas tus malas energías gracias 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 que quede todo lo malo para atrás que quede todo lo mejor pedimos que te sientes un momentito vamos a poner un poquito de agua vamos a dejar un momentito que se pase bueno, primerito vemos aquí un ojo blanco en el centro del huevo eso significa que te han ojeado tu belleza les ha impactado a alguien que por eso te han ojeado hay unas burbujitas que están aquí alrededor eso es como mal aire como un poquito de enfermedad tal vez tengas molestias de cabeza de estómago, estrés un poco preocupada mucha tristeza bueno, vamos ahora sí hacer una limpia vamos a ver con poder las piedras que vienen vamos a limpiarse con piedras las piedras y ¡Gracias! 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 Vamos a sacar un poquito del solido aquí, para disparar los olores de cabeza. Vamos a sacar un poquito del solido aquí. 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 Vamos a sacar un poquito del solido. Vamos a sacar un poquito del solido aquí. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Sí, sí, con eso no es terminado. Muchas gracias.